Hola escorpiones, voy a tratar de explicaros el tema de Carla porque ha habido mucha gente que ha preguntado por él también han pedido las partituras, que las prepararemos dentro de poco El libro El libro Y nada, bueno, pues vamos a pasar a la explicación Pues empezamos por la intro y la intro tiene el primer acorde do sostenido, vale, estamos en tonalidad de do sostenido menor entonces sería primer grado Y iríamos a un segundo disminuido desde la hacemos el disminuido de la primero del menor y do sostenido otra vez primero del menor do sostenido y vamos al cuarto fa sostenido, pero fa sostenido mayor que podría ser un modo mixolidio volvemos otra vez al primero do sostenido fa sostenido mayor y quinto o sol sostenido mayor con esto terminaríamos la intro y ya iríamos a la parte A, digamos la parte A empieza con anacrusa es decir, primero iniciamos la melodía con la mano derecha y luego ya metemos la armonía de la mano izquierda como seguimos en do sostenido menor el primer acorde es el de do sostenido menor vamos al quinto que sería sol sostenido mayor y vamos al sexto el quinto al sexto es una relación que se suele utilizar mucho en música pop ahora iríamos al cuarto grado pero esta vez menor antes habíamos hecho la introducción o sea, el cuarto grado mayor que es una cosa como un poco ampliada pero aquí ya es el cuarto de toda la vez volvemos al quinto y volvemos al primero ahora repetimos exactamente lo mismo pero complicando un poco la mano izquierda el acorde sigue siendo el mismo parte B bueno, pues la parte B lo que hace es irse al relativo mayor estábamos en do sostenido menor nos vamos a mi mayor que comparte las mismas alteraciones nos vamos a través de un enlace también en anacrusa como la parte A y este acorde que es de la mayor es en realidad un acorde que sería sexto del do sostenido menor pero ya funciona como cuarto del futuro mi mayor que es en realidad lo que está en toda esta parte entonces hemos hecho ahí una modulación de relativo que es cuarto quinto si mayor ya primero esto ya sí que es primero de mi mayor que es en la tonalidad que estamos haciendo la mano hacemos una serie de pedales moviendo el bajo más bien pero manteniendo el acorde en la mano derecha con lo cual estamos haciendo realmente un movimiento de bajo y aquí que volvemos ya al acorde de mi mayor lo que hago es subir la mano izquierda hacia arriba para hacer una especie de juego melódico y ya engancho con la segunda repetición de la primera parte de B ahí hago unos acordes distintos cambiando el bajo para dirigirnos a otro acorde la mayor que es el cuarto pero lo hemos hecho a través de un giro un poco más cromático en la mano izquierda entonces eso sería siendo cuarto, quinto cuarto, quinto es decir la mayor, si mayor la mayor, si mayor eso sería sexto de mi mayor y séptimo de mi mayor para dirigirse a mi mayor y ya empezaría la nueva parte que está en mi mayor y lo que sería ya el estribillo bueno, que sería en mi mayor y todo el asunto pero como tampoco me quiero enrollar mucho con los acordes y tal porque vamos a tener en internet la distribución del libro de partituras pues tampoco merece mucho más la pena entonces lo que voy a hacer es ya tocar el tema tocarlo en una versión en tiempo normal el tiempo de la canción original y otra versión más lenta para que podáis coger un poco cómo muevo las manos o por dónde van los tiros bueno y otra versión más lenta viejas y otra versión más lenta Gracias por ver el video 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 Bueno, si os ha gustado este video Y además tocáis el piano Podéis dejar una video respuesta Y si tenéis alguna duda De algún pasaje, algún acorde Lo que sea Yo os contesto sin problema Un saludo y hasta luego Chao